Música 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 Vamos a buscar a Don Ramon Bueno, ya me lo encajaron Vamos a buscar a Don Ramon, ahi esta Don Ramon ya lo vi Esta madre No me sigan joven El hijo de Don Ramon, ahi esta Esta madre rata, me lo encajaron Esto es otro tema, estamos aca Aca, estoy nervioso Espera mucho cherry Música Ese chivolo monta bien, osea la firme Chaser negro Auxilio El hijo de Renzo la Rosa Que has hecho anoche? Anoche, o la firme 3 semanas que he estado chambeando Seguido y no pude montar Oh pero si Don Ramon no chambea Aca usan Música Música Ah está bien Hazte que te la pegue mas Resita Amare rata, estoy triste, me la he encajado Este es tu show y trecenta No lo tengo, no lo tengo Voy a intentarle que todo loco salga Porque si lo practico bien Te tengo fe rata, tienes que darle toda Sin nervios, sin nada Tienes que encajarle todo el churrino Si, no estoy tan nervioso Como si fuera un chaca normal Con que loco, con que vas a empezar? Un bad side Ya lo mangas no tu causa? Si, si, si Ya rata, con todo ves No te jales el chiqui de rata Todavía tienes 14 creo, no? 14 no? 14, 14 Jajaja 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 Hoy vamos a jugar Con como se llama? Con Don Ramon No pressure, no comply, no agarraditas No piesazo, responder con pop Hay un comodín, la ultima vez ya lo sabe No pierdes No seas reclamado como Franklin que acaba de perder Y ojalá que pierdas el nano Y la respeta la ardecia Ahí es este imbécil ¿Un tema? TRIVELY Nooo Ya TRIVELY Actuirás Hasta que choclo Sopla de avión Está sin pilas Miramos ¡Jajaja! No sé Froncar Cidito se corre Jajajaja O más bien para hacerle una chela al arbitro No, no, no. ¡Gracias! ¡La de Ramón! ¡La de su viejo! ¡¡NEN RAMÓN!! y ahora burla te pego el bolazo burla te pego chico vida oye cuanto llueve o, esta mas derrota que paso oye lejime todo el chico te lo encajaron puta tenes que meter el truco yuca perdió pero por huevon no me van a cayer el chavo porque te sientas identificado unas palabras para tu gente que ha venido a verte perdí a los chiboros hay que dejarlo no reniegues no mas, se feliz como una lombriz y gano el hijo de Renzo la Rosa chato, bien felicitaciones hasta la cuarta final si ganas el proximo chacán entras a semifinales quedas entre los cuatro primeros tienes que practicar la rata de meterte a la habitación del tiempo y ya estas ya pero tienes que practicar los juegos con vueltas para que puedas ganar el toque no es que yo tengo mis trucos toque y piflito con flit pero tenia miedo que si me caia me ganaba por eso vendes puro showbits ah asegurando cuantos showbits rata y ya estas 10 a la mierda ay ay y ganadores pero todavía no empiezo y ganadores ay el hijo perdido de Renzo mi bro de la Rosa no 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 ni 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 ni